Quiero presentaros Azovian. Azovian es nuestra variedad de peras de gran tamaño ligada a una altísima calidad y muy bien valorada por nuestros principales operadores. Destaca por un color rojo intenso, una muy buena uniformidad de fruta, alta consistencia, 140 gramos de peso medio y tres semanas de vida útil. Azovian es una variedad muy versátil, se adapta muy bien a todas las zonas del sureste español, siendo su fecha de trasplante desde primero de agosto hasta final de marzo bajo plástico. Azovian aporta seguridad y tranquilidad al productor gracias a su resistencia del virus de la cuchara, spotter y nematodor y además una alta tolerancia al manchado de frutos. Ahorra tiempo y dinero con Azovian. Rápido de cosechar, rápido de confeccionar gracias a su alta uniformidad.